Hola soy Marilos Crochet hoy quiero enseñarles a realizar este zapato deportivo lo vamos a trabajar en esta suela vamos a hacer una talla 37 voy a utilizar un gancho número 1 vamos a necesitar diversidad de colores voy a usar el tono blanco que es para hacer el primer despunte o vuelta que voy a realizar aquí vamos a utilizar un rosado fucsia morado amarillo y este tono azul con esos colores vamos a realizarla entonces el primer paso que vamos a hacer ya tengo perforado a medio centímetro esta no la vamos a hacer con el pespunte de sacar y pasar no la voy a trabajar por acá afuera haciendo dos medio puntos uno dos medios puntos en el siguiente voy a trabajar igual dos medio punto así voy a dar toda la vuelta esto es una opción la que quiera realizar el pespunte que se hace normal como hemos hecho en otras zapatillas lo puede hacer todo es válido listo voy a mostrar más o menos como este este pespunte igual se puede hacer aquí pero lo voy a trabajar así con este medio punto entonces voy a dar toda esta vuelta después de haber dado la vuelta a nuestra suela con el color blanco vamos a centrar aquí 11 puntos voy a iniciar aquí y voy a coger la enseguida y empiezo aquí a trabajar 11 1 2 3 después de tener esos 11 medio puntos vamos a trabajar de nuevo uno encima de cada uno me vuelven a salir 11 en esta vuelta 4 5 6 7 8 9 10 y esta última 11 12 vamos a pegar normal quieren con medio punto o si quieren con deslizado igual hay que trabajar dos giramos saltamos el que tiene la aguja empezamos a tejer el de enseguida de aquí sigo trabajando la capellada normal como la trabajamos haciendo un aumento por cada vuelta pero entonces vamos a hacer un ancho más o menos de unas 67 vueltas voy a mirar cuántas vueltas le voy a dar para cambio de hilo tengo aquí ya cinco vueltas entonces seguiría esta parte de aquí pegar con los dos punticos deslizados pero eso lo vamos a hacer en color amarillo entonces sacamos pasamos sacamos y pasamos con el amarillo 2 normal como veníamos trabajando giramos entonces vamos a saltarnos el que tiene la aguja y vamos a trabajar el de enseguida pero ya aquí seguimos trabajando con el color amarillo este azul lo vamos a cortar y estas dos hebras las vamos a ir escondiendo a medida que vamos haciendo los medio puntos entonces sigue este puntico de aquí seguimos trabajando normal lo que hice aquí solo fue un cambio de color pero nuestro trabajo sigue normal un aumento por cada vuelta entonces voy a adelantar unas vueltas y ya indico el siguiente paso aquí hasta esta vuelta he venido haciendo un aumento cada que doy una vuelta pero ahorita aquí arranque con dos normal salté el que tenía la aguja y tejíla enseguida al llegar acá ya voy a tejer tres voy a subir con tres medio puntos salto el que tiene la aguja y el siguiente y voy a tejer en el tercero esto lo hago para que me coja inclinación esta parte de acá ya les voy a explicar bueno yo les dije aquí que tres puntos uno, dos, tres entonces vamos a saltar uno, dos, vamos a tejer en el tercero igual seguimos haciendo un solo aumento por cada vuelta pero acá vamos a trabajar con tres medio puntos para poder que se nos incline el tejido como está quedando aquí inclinado que veníamos haciéndolo derecho entonces aquí me va a dar una inclinación voy a tejer por ahí unos tres colorcitos más así con día tres voy a hacer amarillo, morado, fucsia y ahí ya les digo que sigue aquí en este color trabajé dejando tres medio puntos como veníamos haciendo aquí voy a volver de nuevo a hacer solo dos medio puntos a subir con dos medio puntos a saltar el que tiene la aguja saltamos el que tiene la aguja y tejemos el de enseguida y seguimos haciendo nuestro aumento normal cada vuelta entonces aquí vamos de nuevo uno dejo el de enseguida y empiezo entonces voy a seguir subiendo esta capellada todavía me falta más o menos dos colores para poder dar inicio acá el talón entonces recuerden sigo haciendo un solo aumento por vuelta pero ya no más aquí voy a pasar con dos medio puntos acá veníamos con tres medio puntos ahora solo vamos a pasar con dos aquí ya le di la vuelta con el color verde y tengo un total de cincuenta y un medio puntos ya hice una marca aquí en la mitad y después de esta marca conté diez para acá y diez para acá y esas son las dos marquitas que tengo aquí recuerden que estoy haciendo una talla treinta y siete aquí seguiría el tono azul entonces vamos a empezar aquí donde está esta muestra vamos a iniciar el color azul entonces vamos a sacar nuestro hilo aquí pero vamos a tejer el medio punto en el que sigue entonces voy a tejer medio punto de aquí hasta llegar al otro lado donde tengo la otra marca ya esta marquita de aquí no la necesitamos solo era para marcar la mitad entonces aquí vamos a seguir hasta donde tengo esta marquita listo aquí en la segunda vuelta después de que llegué aquí a la marca giro salto el que tiene la aguja tejo el de enseguida y vamos a hacer una disminución tanto al inicio como al final al final ya les he enseñado se salta el medio punto antepenúltimo y tejemos el último y así disminuimos al final estas cuatro vueltas las voy a hacer así disminuyendo inicio y final entonces vamos a adelantarlo un poquito los videos así más corticos suben más rápido bueno faltándome tres listo aquí voy a saltar este tejo este último salto este y tejo el último listo giramos saltamos el que tiene la aguja tejemos el de enseguida y esta sería la tercera vuelta así voy a hacer recuerden disminución al inicio y al final por las cuatro vueltas azules aquí debo también tejer con azul entonces yo venía aquí con mi hilo verde ya hice un medio punto con verde y voy a hacer el cambio de hilo ahorita sería el color azul de nuevo voy a girar normal como venía tejiendo salto el que tiene la aguja tejo el de enseguida voy a tejer medio punto hasta tres espacios antes de llegar a esta parte de aquí entonces voy a tejer uno dos tres aquí voy a saltar voy a tejer hasta este punto recuerden salto tres y tejo en el cuarto entonces voy a seguir subiendo con el color azul hasta llegar aquí listo ya tejí hasta aquí aquí hay uno dos tres espacios tejí hasta aquí giro siempre que me vaya a devolver voy a comer el que tiene la aguja y voy a tejer el de enseguida para que esto me haga aquí una inclinación entonces ya saben solo de bajada voy a disminuir un punto entonces voy a dar las cuatro vueltas que debo de dar normal con este color azul esta sería la segunda vuelta al regresar regreso hasta aquí hasta el último punto y de regreso es que voy a a ver regreso recuerden salto el que tiene la aguja dejo el de enseguida otra cosa que no vamos a hacer ya más aquí en esta parte del talón es que vamos a trabajar subimos normal con dos pero nos vamos a saltar los dos no vamos a hacer más aumentos vamos a mermar el que tiene la aguja trabajamos el de enseguida y esta sería la cuarta vuelta subimos los dos puntos de aquí normal pero los vamos a saltar ya no vamos a aumentar aquí cuando iniciemos para que esto nos empiece a disminuir al llegar acá ya debo de hacer cambio de hilo entonces voy a trabajar esta parte y voy a hacerlo del otro lado para ir manejándolo al mismo tiempo entonces aquí debo de pegar con un medio punto y el segundo lo debo de hacer con el color que sigue que es el amarillo listo aquí está el amarillo saco el segundo medio punto lo cierro giro voy a saltar dos uno dos y tejo en el tercero llego hasta este último punto al regresarme es que lo disminuyo entonces ya saben como vamos a ir adelantando estos laterales de la parte del talón aquí terminé con este fucsia pero todavía no lo voy a rematar porque debo tejer con otro color en el punto que sigue vamos a levantar el talón vamos a sacar aquí la hebra y vamos a tejer en el de enseguida y vamos a hacer un levantamiento aquí en el talón y vamos a disminuir tanto al iniciar o sea al voltear y al llegar al final entonces vamos a dar por cada vuelta vamos a hacer dos disminuciones listo aquí en esta parte es donde vamos a empezar al girar vamos a disminuir el punto que tiene la aguja aquí y al llegar al final vamos a saltar el antepenúltimo y vamos a tejer el último y así le vamos a dar altura a este talón ahora vamos a bordear todo el talón ya me quedo aquí terminé con dos cuatro seis ocho nueve puntos voy a darle a bordearlo aquí medio punto por todo este borde hasta el otro lado aquí habíamos terminado con el color fucsia aquí ya cambié el hilo recuerden que los dos punticos de acá abajo no los estamos tejiendo vamos a tejer aquí con el color rosado uno aquí voy a trabajar la última disminución estamos en cinco puntos aquí vamos a quedar en cuatro y con estos cuatro vamos a seguir tejiendo al terminar este color rosado y después con el color que sigue es el verde lo que va a cambiar es que vamos a pegar aquí sobre el talón aquí vamos a pegar con uno con dos medio puntos vamos a girar vamos a saltar esos dos medio puntos y vamos a tejer el siguiente se recuerden no vamos a hacer más disminuciones cuando nos regresemos vamos a trabajar con estos mismos cuatro regreso con el rosado cambio de hilo y hago mis cuatro vueltas aquí ya lo tengo terminado con el verde ya les voy a explicar este pedacito de aquí listo aquí ya el último ya vamos con el azul aquí ya para terminar voy a saltar un punto el que tiene la aguja tejo uno dos y tres vamos a pegar aquí uno y dos giramos saltamos esos dos tejemos uno dos saltamos el que tiene la aguja trabajamos el de enseguida nos salen dos pegamos acá en este borde con un punto que esto ya es lo último que vamos a hacer salto uno dos y pego acá en el último listo giramos de nuevo pegamos de acá arriba con un punto deslizado y aquí ya terminamos lo que es este costado de nuestro tenis ya terminados nuestros laterales vamos a coger el último punto que nos quedó aquí de esta franja que hicimos cogemos este punto vamos a iniciar a hacer aquí una cadeneta y vamos a bordear todo esto en medio punto con este color azul todo todo va a ir bordeado con medio punto hasta llegar acá al final y pegamos de aquí del talón de aquí de este punto entonces voy a bordear todo esto en medio punto ahora vamos vamos a trabajar lo que es esta parte que yo ya teje aquí entonces vamos a iniciar aquí en esta punta lo vamos a hacer con color gris vamos a trabajar una cadeneta y vamos a llenar esto de medio punto uno encima de cada uno hasta llegar atrás al talón aquí ya estoy en el último punto voy a saltar acá al talón y voy a tejer uno y dos medios puntos vamos a girar vamos a saltar esos dos medio puntos y vamos a tejer en el tercero listo vamos a tejer y vamos a hacer dos disminuciones ya les digo en qué parte aquí se nos hace un hundido aquí aquí vamos a hacer la primera disminución igual aquí en la curva aquí vamos a hacer una disminución ahorita que vaya voy a comer un punto aquí otro punto acá ya saben cómo se come simplemente saltamos y tejemos el punto siguiente aquí vamos ya listo voy a saltar este punto y tejo él de enseguida así voy a seguir hasta llegar al otro lado recuerden aquí también voy a disminuir y llego hasta aquí hasta mi último punto bueno recuerden que yo Gracias por ver el video.